Bueno, Luis, ¿lo están haciendo un poco a propósito? No, no, pero hay que poner los pies un poco también sobre la tierra, ¿no? Ojalá ganemos todo el partido por 19 contra cualquiera, contra cualquier equipo, no de este torneo, del mundo. Hoy en día ganar por 19 es una burrada de diferencias y ahora de repente estamos mal, estamos bajando, no, no. No tenemos que ganar todo el partido por 15 en el primer cuarto, hay que poner un poco los pies sobre la tierra, no va a pasar así el resto del torneo y a veces vamos a poder sacar diferencias, a veces no. A veces vamos a llegar hasta el último minuto, con 4 o 5 puntos de diferencia y eso va a ser muchísimo más real que lo que pasó hasta ahora. ¿Qué fue lo que más te gustó de Argentina? No, no jugamos, un gran partido, pero bueno, en el segundo cuarto, en el tercer cuarto pudimos tener un poco más de efectividad y sacar diferencias y bueno, como vienen siendo todos estos partidos, en que sacamos diferencias, todos nosotros hacen mucho más pasos. ¿Otra vez se repite el tercer cuarto? Igual que ayer, pero los primeros dos partidos, por ejemplo, jugamos bien en el primer cuarto. Yo te lo pregunto por la intensidad física que le ponen, creo que son superiores a la mesa. Yo creo que tenemos más profundidad de equipo que otro, por ejemplo, Panamá, claro, eso después a lo largo del partido a ellos les cuesta para tener un ritmo y eso nos juega a favor, evidentemente, pero vamos a jugar con equipos que son más profundos, que tienen más recambio y va a pasar, va a pasar que vamos a tener partidos que están... Puede pasar que perdamos, puede pasar que estemos peleando hasta el final, puede pasar que estemos perdiendo por 15. No hay que tampoco pensar que vamos a ganar, que si no estamos ganando 32 a 11, en el primer cuarto estamos jugando mal. Esto es un torneo internacional y hay mucho nivel. Acá tenés jugadores de este equipo de Panamá, tenés jugadores internacionales, jugadores que juegan en Europa, jugadores que juegan en todos lados. Obviamente nadie va a venir acá a jugarnos como si ya está, como si ya ganamos nosotros los partidos. Van a querer ganar y bueno, hoy hicieron eso los de Panamá y en el primer tiempo salió todo muy bien y estábamos empatados. Y de parte de Luis es bueno, dentro de todo, estar viendo que el equipo resuelve distintos problemas, zonas, malos resultados, que no te interesa la bola del 3. Sí, malos resultados no. Estar empatado no es un mal resultado. Estar empatado en el primer tiempo no es un mal resultado. Malos resultados no. O estar 5 abajo contra Puerto Rico en el primer tiempo no es un mal resultado. Estar 15 abajo sí es un mal resultado porque claro, después ya se te hace todo lo mismo que vengo hablando, de que a nosotros se nos da todo muchísimo más fácil cuando sacamos 10 o 15. Si está 15 puntos abajo en el tercer cuarto, evidentemente es una situación adversa. Pero 5 puntos con Puerto Rico abajo o empatado con Panamá no es un mal resultado. Lo importante es mantener la seriedad, analizar el partido entero como un partido entero y pensar que ganar por 19 a Panamá es buenísimo. Igual que cualquier equipo que le pueda ganar por 19 puntos es un montón de diferencia. Ahora vienen rivales que parece ser por los resultados que están muchísimo más armados. Venezuela es uno de ellos. También está Canadá que está muy bien. Bueno, son desafíos que se nos van a venir dando. De acá va a pasar muchísimo más seguido esto de estar con partidos parejos, inclusive por debajo del margado. Luis, más allá de la zona que le planteó Panamá, ¿abusaron un poquito del tiro de 3 hoy? Yo creo que tomamos un par de mal tiros. Yo estuve muy mal en el primer tiempo con la selección de tiro y erramos de más. Producto de los mal tiros, a ellos les permitimos correr. Y eso nos perjudicó bastante. Nos metieron en el triángulo metiendo 40 puntos que probablemente nacen de los malos tiros nuestros. El hecho de que hayan hecho estos dos terceros cuartos hoy y ayer marca un muy buen resultado físico en el equipo. Yo creo que marca que tenemos muchos jugadores. Entonces, al haber mucho recambio, los demás jugadores cuando cambian, pierden un poco de calidad. Y bueno, nosotros no. Entonces, como nosotros no ponemos esa calidad, sacamos un estajo. Por ahora, ¿no? Hasta este punto.